Para 1945, el sectarismo en Colombia crecía y se expresaba en las arengas políticas y en la prensa, tanto liberal como conservadora. Pero sería Laureano Gómez la figura más destacada en la siembra de odio, acolitado por algunos sacerdotes y obispos que convirtieron los púlpitos en tribunas contra el liberalismo y el comunismo. En ese ambiente crispado se produjeron las elecciones de 1946, en las que ganó la presidencia el conservador Mariano Ospina Pérez. Aunque los liberales sumados eran mayoría, no obtuvieron el triunfo debido a su división en las elecciones entre Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Desde finales de la década de los 20, Jorge Eliezer Gaitán se había consolidado en una de las figuras más importantes de la política colombiana. Su retórica llena de denuncias y agravios contra las élites cautivó a un número significativo de seguidores. Gaitán denunciaba cómo una oligarquía rica y educada supuestamente manejaba el gobierno, la iglesia, el ejército, los negocios y dos partidos tradicionales. A ojos de Gaitán, los oligarcas liberales y conservadores competían por el botín y el prestigio del poder, mientras ignoraban las necesidades de las masas. Estos pronunciamientos provocaron amargos resentimientos contra Gaitán, lo que lo convirtió en blanco de ataques y estigmatización proveniente en su mayoría de discursos radiales y editoriales de prensa conservadora, así como de jerarcas de la iglesia quienes desde el púlpito lo señalaban de ser un peligroso comunista, revolucionario, agitador, demagogo o fascista. Estos señalamientos avivaron la justificación de la violencia en contra del movimiento liberal gaitanista que incluía a sectores campesinos, obreros y pequeños propietarios quienes fueron objeto de una persecución implacable en varios de los municipios del centro del país. Ante estos hechos violentos y la impunidad en la que caían, Gaitán remite el 11 de abril de 1947 al presidente Mariano Ospina, un memorial de agravios, sin que esto surtiera efecto. Y el 7 de febrero de 1948, Gaitán convocó su famosa Marcha del Silencio para denunciar la matanza de campesinos liberales y pedir el cese de la violencia oficial. Poco tiempo después, el 9 de abril, Gaitán fue asesinado. Tras el asesinato del caudillo, se desata un estallido de violencia que abarcó a casi toda la nación. A partir de estos sucesos, se entra en una fase de violencia liberada entre los ciudadanos adscritos a ambas colectividades políticas mediante el ataque a militantes del partido contrario. Dentro de los partidos políticos, se constituyeron agrupaciones armadas con diferentes niveles de organización. De un lado, la policía chulavita y los pájaros, asesinos a sueldo, al servicio del gobierno conservador que persiguen al campesinado liberal. Del otro, para hacer frente a la violencia oficial, el partido liberal se apoyó en guerrillas, autodefensa campesina. Adicionalmente, existían en algunas regiones cafeteras organizaciones armadas amparadas por el partido comunista que luchaban por acceder a la tierra. La confrontación política bipartidista se radicalizó y se degradó a tal punto que las agrupaciones armadas cometieron masacres, actos violentos con Sevicia, crímenes sexuales, despojo de bienes y otros hechos violentos con los cuales castigaban al adversario. Le imprimieron su sello distintivo a ese periodo que se suele llamar con la expresión genérica la violencia, pero que en realidad fue una guerra civil que engendrará las semillas del conflicto armado colombiano.